Hoy desperté con ganas de cantar Y agradecerte por lo mucho que me das Y por traer luz a mi oscuridad Y por hacerme tan feliz Hoy te canto a ti Ya ni recuerdo mi soledad Tus días grises ya quedaron tiempo atrás Me diste una razón para vivir Y por hacerme tan feliz Hoy te canto a ti Te canto a ti Gracias te doy Con todo mi amor te canto hoy Desde todo De mi corazón Gracias te doy Con todo mi amor te canto hoy Busco el cielo El cielo Con esta canción Hay tanto que quisiera decir Nunca saldrían mil canciones a escribir Por eso intento de volverte hoy Con mi voz y esta canción Gracias yo te doy Gracias yo te doy Te canto a ti Gracias yo te doy Con todo mi amor te canto hoy Este fondo Este fondo De mi corazón Gracias te doy Con todo mi amor te canto hoy Busco el cielo Con esta canción Busco el cielo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.